El líder que quita como ladra Este drama lindo ¿Y el líder que les dijo para no prestarlo? ¿Y qué le dijeron? El líder ahorita no puedes manejar El líder ahorita no puede enfrentar El líder ahorita en mundo Community Stay Tranquilo Cuando buscara Continuando En unas reformas Muy bueno Gracias.